El acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar busca disminuir el impacto del alza de las gasolinas en productos y servicios. Aunque las autoridades han reiterado que los incrementos no deben ser igual al de los combustibles, muchos sectores insisten en subir los precios y costos en la misma proporción. Nos acompaña aquí en el Estudio de Dinero y Poder Rogelio Garza Garza, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía. Buenas noches, Rogelio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Macario, es que tiene buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ahí está este impacto que se está generando a partir del alza en el precio de los combustibles. Uno supondría que a partir del acuerdo firmado y del traslado proporcional de los costos, esto tendría que ser fácilmente absorbido por las distintas industrias y también en el producto final para que reflejara un precio real. Sin embargo, pues hemos tenido que precisamente ajustar esto fundamentalmente en canasta básica para que se refleje un precio real en una economía abierta, por supuesto, pero que no exista esta idea muy, muy clara que a veces sucede de especulación en el sentido de aumentar más el precio, queriendo justificar ello a partir del alza en combustibles. Así es. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Efectivamente, el tema que estamos viendo ahorita es cómo podemos realmente tener una estrategia en la que la transferencia de precios producto de la apertura del tema de la gasolina o de algún otro impacto que pudiera tener, cómo hacemos que esta transferencia sea una transferencia real, equilibrada y con mucha cordura. Derivado de esto, y es que aquí vuelvo y agradezco mucho a los empresarios, al CCE, al Consejo de Coordinación Empresarial, el que hayan firmado este acuerdo, este acuerdo que firmamos con el presidente de la República, en el que se comprometen precisamente a tener mucha precaución en lo que están haciendo y en tener esta transferencia posible de precios que pudiera ser, hacerla en lo mínimo posible y siempre cuidando y tratando de tener un respeto a la economía y a las economías, sobre todo de los que menos tienen. ¿Qué es lo que hasta ahora tienen detectado? ¿En dónde está la presión para canasta básica? Bueno, mira, ahorita, por supuesto que la canasta básica es un tema prioritario para el gobierno, la canasta que consumen la mayoría de los mexicanos y en la cual estamos muy pendientes de ver. Ahí tenemos la tortilla, por ejemplo, y tenemos otros, la leche, carne, carne de pollo, huevo. Entonces, este tema de los productos que estamos viendo, lo que nosotros hemos estado hablando con las organizaciones correspondientes es precisamente a trabajar un poco en la estructura de costos y ver dónde realmente están los impactos en cada producto. Hoy nos dio mucho gusto que una compañía importante harinera se suma a este proyecto en decir, oye, yo voy a mantener los precios durante seis meses para apoyar en este tema de la economía familiar. Entonces, yo creo que en la medida que podamos hablar, hablar un poco con los diferentes sectores de la economía y poder llevar una conducción responsable en la estructura de costos, vamos a poder tener una transferencia mucho más ordenada de lo que puede ser. Y que no los que aprovechan esta situación para decir lo que comentabas ahorita, es, a ver, la gasolina aumentó 15%, le voy a aumentar a mi vaso 15%. Y no, espérate, pues eso no puede ser así. O sea, hay que ver la estructura de costos. Y de hecho, el aumento de gasolina, el impacto que debería tener es prácticamente nulo en buena parte de los casos porque las empresas formales de transporte pueden acreditar el impuesto especial contra el impuesto sobre la renta, de manera que su precio de gasolina es más barato que el que pagamos los demás. En consecuencia, no debería aumentar. Creo que lo que realmente estamos resintiendo ahorita, por, yo diría, pura mala suerte, es la depreciación de la moneda durante el año pasado. 2016 fue terrible para el peso mexicano y, pues, eso sí impacta, ¿no? Por ejemplo, en maíz, pues, hay un precio internacional, en azúcar lo mismo, en distintos productos. Y a lo mejor ese es parte del efecto que estamos teniendo. Y aquí creo que valdría la pena comentar con los amigos del auditorio cómo el acuerdo que se tiene ahorita no es como los pactos de hace 30 años en donde había, pues, precios oficiales y precios fijos. Yo entiendo que ahorita es más un proceso de negociación y de acuerdo con los empresarios para que el proceso de ajuste de sus precios sea efectivamente el que diga el mercado, pero paulatinamente. ¿Entiendo bien? Totalmente. Creo que lo has comentado muy bien. Este pacto o este acuerdo, este acuerdo más bien, este no es un pacto, este acuerdo, este acuerdo es bien diferente a lo que se ha hecho en años anteriores, en sexenios anteriores, porque en sexenios anteriores se atacaba una crisis, una crisis de no crecimiento, de una inflación que se nos estaba escapando de las manos. Ahora no, digo, ahora lo que está sucediendo es un impacto externo, como bien lo comentas, un impacto, como bien lo dices, en el tema de la gasolina, pero un impacto menor, un impacto en el tema del tipo de cambio que no lo podemos negar. Y entonces lo que hay ahorita es este compromiso de los empresarios de decir, vamos a tener mucha cordura, vamos a ser responsables, en que la transferencia que pudiera haber la hagamos con mucha responsabilidad y con mucha cordura respecto a la estructura de costos. Y ahí es donde Profeco ha ayudado mucho. Por ahí tenemos algunos que se nos han molestado, se han enojado, pero el tema es que Profeco lo que está haciendo es ayudando a verificar las estructuras de costo y que podamos hacerlo. Por supuesto, y quiero dejarlo bien claro, no hay ningún control de precios, no hay ningún tema que querramos nosotros regresar a esas épocas de tiembas. El tema es, a río revuelto, algunos quieren tener ganancias desproporcionadas, el ejemplo que puse del vaso, aumenta 15%, le quiero aumentar 15% y no es así. Entonces, en eso es el pacto consistente, en que el grupo empresarial, el Consejo de Coordinación Empresarial, se comprometen a través de toda su estructura, sus empresas, sus cámaras, sus asociaciones, a tener una responsabilidad en este tema. Y sobre todo, porque no sabemos cuál va a ser el tipo de cambio en el futuro. El ajuste ha sido muchísimo más grande de lo que ha ocurrido con el resto de monedas en el planeta y no sabemos qué va a pasar, pero puede ocurrir incluso que la moneda empiece a recuperarse en el transcurso del año, como ya pasó en otras ocasiones. Y en ese sentido, subir precios ahorita sería estarle dando una, ahora sí, literalmente, gasolina a este fuego de la depreciación e inflación. Así es. Yo creo que ahorita, aunado a este impacto, tenemos un evento importante mañana que está causando mucha incertidumbre. Una tragedia, se dice. Un evento. Un evento importante mañana que le mete mucha incertidumbre al mercado. Y yo creo que en la medida en la que mañana tome posición el presidente Trump y podamos ya como gobierno oficialmente acercarnos, porque se nos ha criticado el por qué no nos hemos acercado, no podemos. No podemos acercarnos porque no lo permite la ley estadounidense. Ya hubo un problema ahí con Japón. Entonces, bueno, no podemos acercarnos porque inclusive los del equipo del presidente Trump no habían sido ratificados todavía, están en el proceso de comparecencias. Entonces, no nos podíamos acercar. Una vez que mañana suceda esto y que oficialmente nos podamos aceptar, sentar y empecemos a ver realmente qué es lo que se quiere, hacia dónde se quiere llevar, porque se especula mucho, que si ahorita el tema de Ford o algo, hay que sentarnos con ellos, hay que ver qué es lo que quieren, hay que ver dónde les duele, qué es lo que les está doliendo, qué es lo que les está molestando. Y yo creo que, yo confío en la capacidad que hay tanto del gobierno mexicano como del estadounidense, en que encontremos una solución que nos beneficie a ambos. Yo estoy seguro que la vamos a encontrar. En ese sentido, todo lo que es el tema agropecuario, que para nosotros ha sido un mecanismo importante en términos de la exportación e incluso de la propia satisfacción de la demanda interna, es algo que podría entrar. O sea, hay quien dice, es que sentarse a negociar sobre temas de aranceles con los Estados Unidos sería suicida. ¿Cómo lo ves? Bueno, mira, yo creo que México, y lo hemos manifestado, y el secretario de Economía lo ha manifestado, estamos muy listos y muy dispuestos a poder modernizar el acuerdo. Yo creo que una modernización del acuerdo nos hace muy bien a todos. Comentábamos hace poco en una charla, en una mesa, decíamos, bueno, hace 20 años, en el 94, un poco más, hace 22 años, cuando se negoció el TLC, los celulares apenas iban entrando, no había Facebook y todas estas cosas. Entonces, una modernización del acuerdo yo creo que es benéfica. Y fue lo que hicimos en TPP. En TPP fue una modernización y ya tenés cuenta que hicimos la modernización del acuerdo pues listo para que pudiera entrar. Pero bueno, parece que el TPP por parte del gobierno de Estados Unidos ya no está. Entonces, lo que tenemos, yo creo que una modernización es buena. Si empezamos a meternos efectivamente a temas ya muy de las tripas del acuerdo, pues se va a batallar más, se va a batallar más porque empiezas a abrir un tema en el cual se empieza gente a querer subir o a querer meter más temas y lógicamente podría ser más complicado. El tema agropecuario es un tema muy sensible para ambos lados. Yo diría que a lo mejor más para ellos. El tema de maíz, de azúcar que les mandamos, todos los equilibrios que se forman, creo que son cosas, otra vez, que cuando se siente el gobierno, cuando nos podamos sentar, se empiezan a dar esos equilibrios que yo creo que podemos llegar a acuerdos interesantes. En el asunto agropecuario, los últimos cuatro o cinco años han sido espectaculares en términos de lo que México vende a Estados Unidos. Buena parte son frutas, verduras, legumbres, que por más esfuerzos que hagan, ellos no los pueden producir. Es simplemente un asunto geográfico y de clima. Ahí, probablemente, nuestro problema más serio es que es tan atractivo exportar que habrá muchos, por ejemplo, los de aguacate. En el Super Bowl se consume muchísimo aguacate. Es el evento de mayor guacamole del año. Y eso nos pega a nosotros. Y a veces por eso también el aguacate está caro en México, porque mucho se exporta, o el jitomate, o el brócoli, o de todas estas cosas. Ahí, ¿qué se puede hacer? Porque tampoco puede uno pedirle a los productores nacionales que dejen de exportar, ¿no? Claro. Efectivamente, es un fenómeno que sucede por los precios que puede tomar tanto el aguacate o el tomate, por ejemplo. Son precios muy atractivos que se pueden pagar en dólares. Entonces, sí, gran parte de la producción nacional se destina al mercado estadounidense. Lo que hemos trabajado con ellos es en dos vertientes. La primera es en prevenir eso. Y decir, si estamos previendo más exportación, también hemos aumentado la parte de la producción. Los hemos ayudado a que se aumente la parte de la producción. Yo creo que con eso estamos ahorita más o menos bien. No hemos tenido todavía problemática. Pero lo hemos platicado con ellos. Si esta problemática en el futuro se viera que la exportación está creciendo más que la producción, pues tendríamos que ver algún tipo de cómo traemos o cómo compensamos o de dónde traemos también para compensar aquí. Parecería ilógico y dirían, bueno, ¿cómo es posible si México es el productor número uno de aguacate y de tomate? ¿Cómo es posible que piensen en traer? Bueno, por el fenómeno que comentas, que si gran parte de la producción se va a ir a otro país, pues tendríamos que ver nosotros cómo también compensamos acá. Pero lo primero sería con mayor producción. El tema de industria automotriz que también ha sido quizá de lo que más se ha pegado por el tema Ford, por el tema Chrysler, por las reacciones de los asiáticos diciéndole a Trump que vaya al diablo que tiene su estrategia, es algo también que tendría que manejarse en esta lógica. Hay muchos que dicen, bueno, lo que están tratando de hacer estas armadoras es decirle, bueno, hay tantos 100, 200 o 700 empleos y deja funcionar algo que parecería no tiene marcha atrás a menos que quieran destruir la industria. Claro, mira, yo creo que es un poco el tema de la incertidumbre que se ha generado ahorita. Esta incertidumbre ha hecho que algunas inversiones, digo, ahora, varios de los anuncios que se han hecho ya estaban, ya los habíamos visto. Cuando sucede lo de Ford, que ellos en el comunicado que sacan dicen es que hay un reordenamiento de la demanda de vehículos por pick-ups y por SUVs, que le llaman, y camionetas más grandes, pues aquí mucha de la prensa no lo tomó porque dijo, no, 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 es que los obligaron y se fueron, y ese fue una excusa para hacerlo. Pero si analizamos lo que pasó en el auto show en Chicago, ahora en Detroit, perdón, hace semana y media, si agarramos el reporte de lo que pasó, la mayor parte de los vehículos nuevos que se están exhibiendo son vehículos grandes, son camionetas, son SUVs. Entonces, es cierto lo que nos estaban diciendo. Ahora, que hay incertidumbre, hay incertidumbre, tendremos que sentarnos otra vez con el gobierno, ver qué les duele, cómo están, para poder llegar a un acuerdo. Y yo creo que eso va a calmar mucho las aguas. Esto de la demanda de los autos grandes, a lo mejor los amigos del auditorio no lo creen, pero es porque la gasolina está barata. Es decir, a nivel internacional está barata, ojalá y así siga por un buen rato. Pero aquí, yo las estimaciones que he visto siguen siendo las mismas de hace meses. Las proyecciones del mercado automotriz siguen diciendo que México va a continuar creciendo y que se espera que produzcamos 5 millones de autos para el 2020. No he visto que cambie. ¿Ustedes perciben que hay alguna reducción en las proyecciones? No, nosotros seguimos con la misma proyección. Inclusive, el último dato que nos dio la industria, la mía, la acción mexicana de la industria automotriz, el último dato es que crecimos. Sí, sí. Que crecimos tanto en venta como en exportación y en producción. Entonces, vamos bien. Nosotros seguimos en ese objetivo. Vamos a hacer todo lo que esté al alcance del gobierno federal para que estas inversiones sigan teniendo validez en México, sigan teniendo esa productividad y competitividad que las ha traído aquí. Vamos a trabajar mucho para continuar en eso. Rogelio Garza, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos se abrió la oportunidad de renegociar, dicen, el Tratado de Libre Comercio y el tema de seguridad en la frontera entre ambas naciones. Sumado a esto, también es necesario analizar la penetración de los cárteles de la droga en territorio norteamericano. Bueno, nos acompaña aquí en el Estudio Dinero y Poder Alejandro Ope, especialista en seguridad. Alejandro, gracias por estar aquí con nosotros. Alejandro, el tema de seguridad en el marco de lo que podría ser todo un esquema de renegociación, se habla, por supuesto, o lo vamos a tratar, temas de comercio, etcétera, pero cuando se dice México tiene que negociar con los Estados Unidos, el nuevo gobierno, en bloque. Pero dentro del bloque está el tema seguridad, la presencia dentro de nuestro país de los aparatos de seguridad norteamericanos, lo que implica el intercambio de información, la acción de agentes de la DEA en nuestro país, lo que en los últimos años ha sido un incremento fundamental de este tipo de colaboración. ¿Esto es un elemento a poner también en la mesa en esto que muchos consideran debe ser una estrategia global para enfrentar a una nueva administración que parece, pues, no entiende mucho de esto? Bueno, muchas gracias, Esra, muchas gracias, Macario, muchas gracias por la invitación. En efecto, mira, más allá de lo que se renegocía o no, yo creo que de cualquier manera la relación de seguridad con Estados Unidos va a cambiar. Va a cambiar porque el marco de referencia de esta relación que era la iniciativa Merida, yo creo que ya llegó a su fin. Llegó a su fin porque reducir o eliminar la asistencia económica asociada a esa iniciativa, que no es tanta, eres de 100 a 200 millones de dólares por año, yo creo que es una manera simbólica, por ejemplo, que va a tener Donald Trump de cobrar el muro, entre comillas. Pero más allá de eso, la iniciativa Merida partía de un principio de responsabilidad compartida que de manera explícita rechaza Donald Trump. Él habla de que México se aprovecha, abusa de los Estados Unidos, no lo ve como una relación cooperativa, lo ve como una relación de un juego de suma cero. En ese sentido, no creo que pueda subsistir las relaciones en sus mismos términos, más allá de lo que pase en una negociación más amplia. Y de cualquier manera, ellos por razón de su política interna, también van a tener que tomar medidas que van a ser vistas con cierta hostilidad de este lado. Por un lado, cambios de su política migratoria, probablemente una política mucho más agresiva o más agresiva de deportaciones. El presidente Obama, recordado, deportó a 2.8 millones de migrantes en ocho años, lo cual te da algo menos de 300 mil por año, o más o menos de 300 mil por año. De 400 mil por año, ese para mí, yo creo que es el piso, no el techo. Es más o menos la capacidad que tienen. Si se ampliar esa capacidad, se podrían deportar más. Y ha puesto en la mesa el señor Trump, de manera reiterada, la construcción de este muro, de esta barrera física en la frontera. Yo creo que no es un disparate pensar que se va a construir un muro a todo lo largo de la frontera, pero sí es posible endurecer la frontera de muchas maneras distintas. Entonces, piénsalo, después del 11 de septiembre de 2001, en la década que le siguió, la patrulla fronteriza más que se duplicó en tamaño. O sea, una trayectoria de crecimiento de esa naturaleza podría seguir. Podría desplegarse más tecnología, más tecnología de vigilancia entre puertos de entrada, drones, sensores, cámaras de videovigilancia, etc. Y se podrían también apretar controles en los puertos de entrada, controles migratorios y aduaneros. CBP, que es la agencia de control aduanero y fronterizo en Estados Unidos, tiene 23 mil elementos. Es más grande, por ejemplo, que la patrulla fronteriza. Entonces, reasignar algunos elementos adicionales ahí no es tampoco descabellado. Yo creo que eso va a suceder. Hagamos lo que hagamos de este lado. Esa es una primera. Ahora, ¿qué podemos hacer de este lado? Es ahí donde yo creo que entra la discusión. Yo creo que la palanca que tenemos es, déjame por no decir, son los brazos caídos. Es no cooperar en algunos ámbitos en los cuales sí hemos venido cooperando. Por ejemplo, el tema estrictamente migratorio. Contener los flujos de centroamericanos que van hacia el norte, ¿ha sido un favor que el gobierno de México le ha hecho al gobierno de Estados Unidos en varios momentos de la historia, pero de manera muy destacada en los últimos dos años? Esta crisis de los menores no acompañados que se detonó en 2014 se resolvió en buena medida gracias a la cooperación del gobierno de México, que apretó las tuercas y a un costo de violaciones de derechos humanos. Ahí también se podría debilitar la cooperación, por ejemplo, en contener los flujos de migrantes de otras regiones. Pienso particularmente en el caso de africanos o en el caso de nacionales de países del Medio Oriente. Ahí es un problema de seguridad. Eso ya empieza a conectarse con el tema de terrorismo. La cooperación ha sido fluida en esos temas, desde el 11 de septiembre ha sido realmente fluida, pero puede ser más o menos fluida. Al respecto de esto, Alejandro, Estados Unidos no es un monolito. Es correcto. Hay un montón de cosas allá adentro y el señor Trump es profundamente ignorante de la administración pública. Puede tener otros conocimientos, pero no es. Y hay distintas agencias, tienen distintas relaciones con México, desde la CIA, la DEA, etc. Y la relación que tienen ellos con su presidente tampoco está muy clara. Entonces, por ejemplo, el caso de la CIA, no sé si todavía sea así, pero durante mucho tiempo la estación más grande de la CIA fuera de Estados Unidos, bueno, obviamente fuera de Estados Unidos, era en México. No sé si sigue así. La relación que va a tener esta organización con el presidente de Estados Unidos y con el gobierno mexicano, pues entra en un territorio profundamente desconocido. Entonces, creo que no es nada más un asunto de lo que diga Trump, es un asunto de qué realmente va a hacer el gobierno y específicamente en el término de las agencias de seguridad que tú conoces bien, qué piensas que puedan hacer, que a lo mejor no le hacen caso al señor Trump. A mí me sorprendió, déjame, me sorprendió en las audiencias de algunos de los miembros del gabinete de Trump, me sorprendió la del titular, bueno, el candidato a ser secretario de Seguridad Interior, Homeland Security, el general Kelly, entre otras cosas, él era el comandante del Comando Sur. Él, de manera notable, le preguntaron, oiga, ¿usted qué cree, qué opina sobre el muro? Y dijo una frase que es interesante, dice, la seguridad fronteriza se construye a 1.500 millas de la frontera. Es decir, no es con barreras físicas en la línea, sino en cooperación con el vecino. Y eso a mí me pareció notable y es claramente, es un contraste con lo que ha opinado su jefe. Y eso yo creo que llevado a las diferentes miembros de la comunidad de inteligencia, que es amplísima. Está, por supuesto, la CIA, pero está la DEA, está ICE, está el FBI, tiene algunas operaciones extranacionales, tienes a los diferentes brazos del Pentágono, las de inteligencia del Pentágono, la DEA, la inteligencia de la defensa, la del ejército, la de la marina, etcétera. Tienes un universo que en efecto operan de maneras no necesariamente coordinadas, que tienen relaciones ya muy establecidas en algunos casos con dependencias mexicanas y con agencias mexicanas, donde ya hay incluso lazos personales ya bien atrincherados y donde eso va a seguir fluyendo de diferentes maneras. El gobierno de México, si es astuto, puede jugar con esa diversidad, puede mantener la cooperación con unos y no con otros, puede abrir algunas puertas y cerrar otras. Los Estados Unidos lo hacen todo el tiempo. La DEA juega a sus favoritos. Pero en esto creo que el fenómeno que tú comentabas ahorita de la audiencia de confirmación del secretario de la Defensa Interior, Homeland Security, ocurre también con el secretario de Estado. El secretario de Estado no habla mucho de México, en la audiencia lo ha hecho en otros momentos, pero lo que habla en la audiencia, en la relación con Rusia o con China, es totalmente distinto a lo que había dicho el presidente Trump. Lo mismo ocurre con el secretario de la Defensa, que tiene una visión sobre Europa, Rusia y China totalmente contraria. Y en la vida real, los gobiernos no funcionan con lo que dice el jefe, funcionan con la estructura. Y la estructura es dificilísimo moverla si no tiene uno de estas herramientas que, insisto, creo que el señor Trump no conoce. Entonces, me da la impresión que podríamos vivir una circunstancia bien extraña en donde todo el discurso político que lleva el señor Trump va en una dirección y todo el funcionamiento del gobierno estadounidense va en otra y a nosotros justamente nos agarran ahí en medio. Yo creo que sí, yo creo que es una buena descripción, pero eso yo creo que sí tiene un costo. Claro. Yo creo que lo que sí va a suceder, digamos, con este clima de tensión que está inyectando el jefe, en el caso del señor Trump, sí desinstitucionaliza parcialmente la relación. La relación bien que MAPS tenía, había grupos de alto nivel que se reunían de manera recurrente, había grupos de trabajo, había diferentes grupos interinstitucionales para diferentes temas. Yo creo que mucho de eso sí puede hacerse más complicado. Y volver la relación más dependiente de vínculos entre pares de agencias e incluso entre funcionarios específicos. Es decir, y eso la hace más inestable. Eso de Nuevo York es un reto no menor. O sea, nos regresa en algunos sentidos a la situación que prevalecía antes de 2007, donde eran este tipo de relaciones las que se iban tejiendo y era a veces buena y a veces no tan buena. Pero también tienes una oportunidad, porque sí nos permite seguir manteniendo un flujo de cooperación con ellos sin necesariamente aún en un clima general de tensión en la relación. Ahora, ¿qué se va a negociar? Pues yo creo que de nuevo, esta cooperación en materia de seguridad sí es algo donde sí hay canicas del lado mexicano. O sea, sí hay llaves que se pueden abrir y cerrar, sí hay vínculos que se pueden modular en su intensidad. En el tema de narcotráfico, que es uno de los temas también muy importantes para poder delinear qué es lo que sucede, Alejandro. Estamos hablando fundamentalmente de todo este mecanismo que está ligado, por un lado, es cierto, a la conexión entre los cárteles, los cárteles mexicanos dentro del territorio norteamericano con la información que se tiene, con todo este mercado de consumo. Hay también una actitud de decir, señores, pues hasta aquí llegamos, levantamos las manos y que empiece esto a circundar. circular libremente, digo, yo entiendo las consecuencias que esto puede llegar a tener, pero es también otra carta. Sí, déjame, porque la intensidad en la persecución de los flujos de drogas, de la interdicción de los flujos de drogas, también se puede modular, podemos erradicar más o menos, se pueden dedicar más o menos unidades del ejército a tareas de erradicación, por ejemplo, la erradicación de marihuana está en niveles históricamente bajos los últimos 3-4 años. pero ahora ya eso no es tan importante, de hecho... Pero el tema de heroína no. Eso es, es decir, ahorita el problema más serio aparentemente en Estados Unidos de cuestión de narcotráfico son los derivados de opio, tanto los legales que recetan los doctores allá y que aparentemente inician la adicción como la heroína en la cual nosotros obtenemos... Como las combinaciones. Nosotros somos importantes ahí en términos de mercado. De hecho, por eso nos vino abajo Guerrero. Ahí percibes tú que haya alguna idea clara de qué hacer, más allá de que el señor Trump lo dijo montón de veces, sobre todo en el noreste de Estados Unidos donde es un problema... A mí hay dos cosas que me preocupan. Uno, porque no parece haber otra idea que construir el muro, lo cual es básicamente ridículo cuando estamos hablando de eso. Déjame darte un dato que es... Más o menos toda la heroína que se consume en Estados Unidos en un año es entre 40 y 50 toneladas, más o menos. Esos son dos a tres contenedores estándar. O puesto de otra manera, dos mil maletas. Dos mil maletas que uno puede subir a un avión. Eso no se para con un muro, por razones oye. Lo que es preocupante es que empate el tema de narcotráfico con el tema de inmigración. Eso sí es discurso de guerra contra las drogas en serio. Y eso sí habla de un endurecimiento de persecución. Y hay otro tema que a veces se discute menos que la reforma o la contrarreforma que viene a hacer el sistema de salud tiene implicaciones en términos de salud mental y de acceso a tratamiento. Obamacare amplió el acceso a, por ejemplo, servicios de tratamiento. Si eso va para atrás, un buen número de personas que ahorita están recibiendo tratamiento, etcétera, se va para abajo. O están en terapia de sustitución, etcétera. Entonces, ahí pudiera haber un impacto no trivial en términos de demanda. Es interesante, no ha habido mucha discusión sobre el tema drogas o narcotráfico. El fiscal general, el probable fiscal general, el señor Jeff Sessions, él es de línea dura. Él, por ejemplo, ha sido un hombre notoriamente opuesto a los experimentos legales de, experimentos estatales de legalización de marihuana. Está por verse si en su rol de procurador general quiere detener ese impulso. Puede hacerlo, podría hacerlo. Tiene los mecanismos para hacerlo relativamente baratos. Simplemente le manda una carta a todos los señores que cobran impuestos en Colorado, Washington, decir, usted cobre impuestos que está cometiendo un delito federal. Y se acabó. Le manda una carta a todos los señores que rentan espacios dispensarios de marihuana, si usted está cometiendo un delito federal y le pueden cautar su propiedad. ¿Y se acabó? Se acabó el asunto. Entonces, ¿cómo van a responder? No sabemos. Bueno, pues ahí está en el tema y lo seguiremos tratando aquí. Alejandro, experto en seguridad, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Erra, muchísimas gracias, Macario. Vamos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. La primera ministra del Reino Unido, Teresa May, presentó su plan para llevar a cabo la salida de su país de la Unión Europea. En un discurso en Londres, estableció 12 puntos clave en su negociación con el bloque, el bloque europeo, recuperar el control total de las fronteras, sus leyes, mantener la libre circulación de personas con Irlanda, solamente la República de Irlanda, a buscar un libre comercio en los mercados europeos, entre otros. Después de este discurso, la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, afirmó que se generan las condiciones para un nuevo referéndum que podría sacar a Escocia del Reino Unido y también lo más importante, Teresa May dice, todo este planteamiento, todo este Brexit o salida de la Unión Europea, pues será llevado a este programa ante el Parlamento y que el Parlamento decida. Macario en algo que resultó sorprendente, los mercados reaccionaron, por un lado, por supuesto, la bolsa inglesa se cayó, pero la libre esterlina recuperó alrededor de cuatro centavos, de 1.20 hasta 1.24, algo que no se veía en mucho tiempo, quizá en el entendido de que no está tan fácil la salida tan violenta como la está planteando Teresa May, que se va a una posición muy, muy fuerte, es decir, nos vamos con todo, o sea, aquí no hay de que me quedo como está Suecia o como está alguno de estos otros países que llegaron a acuerdos con la Unión Europea, nos vamos totalmente, renegociamos tratados bilaterales y vemos qué hacemos con problemas de población, ya veremos cómo le hacemos, me voy además al Parlamento para que en el Parlamento, en la Cámara de los Comunes y de los Lores esto se apruebe o se rechace y en una de esas se cae el gobierno inglés. Sí, lo que hizo la señora May, la primer ministro, es optar por esta vía llamada el Brexit duro, la versión más violenta posible de la salida, algo que incluye medidas que ni siquiera son fáciles de imaginar, por ejemplo, la salida del mercado común europeo, pero manteniendo cierto trato decente en materia de aranceles, quieren seguir formando parte de la unión aduanera, es decir, de los aranceles comunes con el resto del mundo, pero lo único que no aceptan es el movimiento de personas, entonces esto no es fácil de cuajar con la Unión Europea, lo más probable es que la respuesta del otro lado sea que eso no se puede, esto va a llevar a una definición sobre qué hacer con los europeos que están viviendo en Reino Unido y que ahorita no tienen ningún problema, pero que a partir de esto ya no serían ciudadanos y por lo tanto no podrían trabajar ahí, esto está generando también una cantidad importante de preocupación sobre todo en este grupo de población y está optando por un camino similar al que tiene Estados Unidos esta idea del fast track, es decir, el gobierno negocia todo el acuerdo y lo presenta como un todo para que el Congreso, en este caso el Parlamento, decida si lo acepta o no, entonces efectivamente es una solución brusca, esto digamos que se traga la decisión de la Suprema Corte de si el referéndum debía o no ser respaldado por el Parlamento, ahora ya no es tan importante porque ahora lo que estaría haciendo es presentar un bloque muchísimo más grande para que sobre él votara el Parlamento, si esto es tan complicado como parece lo más lógico es que haya un voto de confianza en algún momento futuro no muy lejano se supone que esto empezaría en marzo entonces por ahí a lo mejor abril, mayo se llamaría a elecciones nuevamente para que esto respaldara ya una salida de la Unión Europea pero con todo lo que implica porque cuando votaron el referéndum la pregunta era ¿nos vamos o nos quedamos? y ahora la pregunta sería si nos vamos significa todo esto y si nos quedamos significa todo esto y ahí pues ya los votantes tienen más información y a lo mejor toman decisiones distintas porque lo que se está planteando aquí es básicamente una salida brusca en donde dice Teresa May esperemos que nuestros amigos de la Unión Europea nos comprendan y pues entiendan que nosotros no podemos estar recibiendo migrantes como ellos entiendan que el hecho que nosotros nos salgamos no implica que ellos se desbaraten entiendan que pues tenemos que defender nuestro espacio o sea entiendan que no queremos más Unión Europea y que al mismo tiempo queremos acuerdos de libre comercio que eso sí lo respaldan que nos permitan seguir importando mercancías y exportando mercancías con toda la libertad del mundo algo que por supuesto ya los señores de la Unión Europea simplemente esbozaron la sonrisa diciendo bueno y pues ahora sí que tu malteada de qué sabor la quieres porque pues de lo que se trata es básicamente en convertirse en beneficiario de una un privilegio que solamente tienen precisamente aquellos que son parte de la Unión Europea sí sin duda a lo mejor lo que podrían acabar teniendo es una especie de tratado de libre comercio como el que México tiene con la Unión Europea pero esto es muy lejano de lo que significa estar dentro de la Unión el mismo Estados Unidos no tiene un acuerdo con la Unión Europea tendría el Reino Unido que hacer acuerdos comerciales con cada uno de los países por separado es decir con México por ejemplo con Estados Unidos esto tarda no son cosas que uno pueda resolver en unos meses es un asunto probablemente de un par de años de negociación y habría que ver si sigue existiendo el Reino Unido el nombre de Reino Unido es el nombre que toma el gobierno de la isla cuando se fusionan Inglaterra Escocia y un cacho de Irlanda el llamado Irlanda del Norte y por eso se llama el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte si Escocia no quiere seguir entonces desaparecería este nombre desaparecería incluso el nombre de Gran Bretaña e Inglaterra sería Inglaterra solita hay que recordar que cuando Inglaterra era Inglaterra solita era un país bastante pobre no era un país rico se vuelve poderoso a partir de su unión con los demás gobiernos dentro de las islas y la creación del Commonwealth pero esto ya no existe hoy así que si ellos se separan pues va a estar difícil mantener el nivel de vida que tienen una parte muy significativa del ingreso de los ingleses es el valor que tiene Londres Londres es el centro financiero europeo y tiene sentido porque es parte de la Unión Europea si ya no va a ser parte de la Unión Europea el centro financiero puede ser París puede ser Frankfurt puede ser Milán pero no va a ser Londres y esto le va a significar un costo brutal a Inglaterra entonces pues si está complicado a esto habría que añadir el hecho de que los bancos ingleses incluso pues que tienen la sede ahorita en Londres están buscando trasladarse a la Unión Europea fundamentalmente a París ahora bajo el argumento de que bueno pues no pueden funcionar en un lugar en donde no tienen los contactos ni la libertad financiera que tendrían en un contexto de un mercado común esto es un serio muy muy serio problema para el gobierno británico y creo que en la medida en que se van metiendo en los detalles de lo que representa el abandono de Europa pues van a ir teniendo que impulsar medidas adicionales para simplemente para no salir ahí está yo creo la clave de por qué la señora Meya hace esto vamos a ponerlo todo junto y vuelven a votar y ya me dicen y creo que podría ser una cuestión interesante bueno vámonos a una pausa de regreso platicamos con usted el día de mañana pues finalmente el plazo se cumple el señor Donald Trump toma posesión como presidente de los Estados Unidos con todo lo que esto implica para México y para todo el mundo esto es dinero y poder el día cero llegó y en unas horas Donald Trump se convertirá en presidente de los Estados Unidos el número 45 Trump llega a la toma de posesión solamente con el 40% de la popularidad en contraste con el 83% que tenía Obama en el 2009 la inexperiencia política del empresario mantiene en alerta a todo el mundo Trump ha amenazado a países aliados ha hecho prácticamente perdón Macario lo que se le pegue la gana o sea a la OTAN diciendo que la va a deshacer porque le cuesta mucho por supuesto ya México con los canadienses medio se ha cuidado no quiere tener muchos problemas por ahí a los europeos bueno pues ahí está el tema de la OTAN los chinos de repente ataque de repente se queda caedado le tiene más miedo ahí pues si tienen ellos muchas fichas con las cuales disparar el presidente chino estuvo inaugurando ahí la reunión de Davos y Jinping y China el país comunista defendiendo libre comercio al día siguiente el secretario de comercio propuesto por Trump Ross decía que cómo era posible eso si China era la ley del proteccionismo y de el dumping o sea estar vendiendo por debajo de los precios de los costos pues sí pero los chinos saben muy bien a qué se están enfrentando y es básicamente a un vacío que los Estados Unidos están dejando y que no se dan cuenta que esos vacíos terminan siendo ocupados por el número dos y el número dos es China prácticamente tiene 30 años que aquí en México sabemos de la reunión de Davos desde que el presidente Salinas la hizo famosa es el primer año en el que el evento en Davos pasa de noche ni quien se diera cuenta porque estamos todos preocupados con que en menos de 14 horas el señor Trump va a jurar como presidente número 45 de los Estados Unidos sin embargo el que sí fue a Davos fue el señor Xi Jinping y precisamente a ocupar el espacio que tú bien dices se convirtió en la figura de Davos por primera vez en toda la historia alguien que no viene de un país desarrollado sino de un país emergente como le llaman aunque pues el tamaño de la economía china nomás por su volumen es muy significativo tienen razón los señores de Estados Unidos que dicen que China es de dumping y de proteccionismo todos los países grandes tratan de hacer y los chicos también todos tratan de hacer lo mismo ser proteccionistas al interior y pedir libre comercio afuera eso es el juego natural pero pues no habíamos tenido en Estados Unidos alguien que defendiera el proteccionismo de la manera que está haciendo el señor Donald Trump esto pues hace probablemente no recuerdo en todo el siglo XX que hubiera un presidente que estuviera a favor del proteccionismo como lo está el señor Trump ahora y esto pues sí altera por completo la dinámica que estábamos acostumbrados la verdad es que nadie sabe qué va a pasar nadie tiene la más remota idea yo creo que el primero que no sabe es Donald Trump él quería ganar porque pues es un personaje con una gran opinión de sí mismo ególatra le dicen y pues ya demostró que podía ganar y creo que nunca se preguntó y si gano qué hago ahora está tratando de entenderlo ha juntado un equipo de personas muy particular no hay ni un hispano en el gabinete del señor Trump es la primera vez que eso no ocurre desde los años 80 la mayoría son multimillonarios hombres blancos como es normal pero incluso en ese grupo perdón te falta algo mayores de 70 no todos algunos por ejemplo el secretario de estado es menor de 70 no mucho pero es menor pero lo interesante es que incluso en ese grupo que comparte con él pues el color de piel y la edad y el dinero y todo pues ni siquiera están de acuerdo porque como ya platicamos en los otros bloques el secretario de estado tiene una opinión distinta el de la defensa también el mismo procurador está en otra dinámica entonces como que no hay una lógica del gabinete del señor Trump no hay una lógica del gobierno de Trump y mañana nos vamos a enterar cómo va a gobernar fuera de Twitter porque ahí si conocemos lo que dice pero no lo hemos escuchado corren versiones por ahí muy extrañas que dicen que va a hablar de la visión filosófica del gobierno de Estados Unidos y eso pues es una amenaza muy seria si el señor Trump va a hablar de filosofía digo ya estamos del otro lado no tiene absolutamente nada creo que ese es el problema lo hemos mencionado en otros espacios y aquí también que la estructura de un gobierno de esta naturaleza está basada por un lado en la visión de un personaje que quiere ser pues un dictador un autócrata por eso su fascinación por Putin por el dictador ruso y quiere parecerse a él afortunadamente no tiene la estructura de poder que tiene Putin en Rusia esa es una parte alrededor de su familia que son a los que les cree y les confía el otro círculo como los círculos de Stalin que tenía por ahí algo similar el otro círculo son todos estos viejitos multimillonarios que además entre sí tampoco tienen una digamos lógica política ideológica común y en ese sentido lo que tenemos es un cruce constante de ideas de objetivos de un hombre cuya línea de gobierno es todavía inentendible incomprensible y que a muchos les resulta pues muy atractivo porque finalmente es lo contrario de lo que representaba Obama es exactamente eso es decir lo que está haciendo el señor Trump viene de fuera de la política viene del sector privado en el sector privado las cosas funcionan de manera muy distinta por eso muchos empresarios cuando llegan al gobierno no pueden funcionar bien porque pues ellos están acostumbrados a mandar y que se les haga caso en los gobiernos no es así en los gobiernos la estructura está construida de forma tal que sobrevive al que esté entonces ellos saben que dentro de cuatro u ocho años a más tardar ya se fue Trump y todos sus viejitos y ellos van a seguir estando en el Secretaría de Estado y en la Defensa así que no le van a hacer caso eso pasó en México también cuando llega el gobierno del presidente Fox que venía de fuera aunque ya había sido gobernador y trajo a varios empresarios a ser secretarios ellos llegaban y daban órdenes en su oficina y no les hacía caso nadie y es algo que puede ocurrir en este caso el señor Trump además de ser un empresario es un empresario muy particular una persona déspota que ha tratado de construir las cosas con base en engañar a los demás y por eso su círculo de confianza se concentra en su familia dentro de la cual aparentemente la única persona con iniciativa es la hija porque los otros no se ven ya incluso se han burlado de ellos en los programas cómicos en Estados Unidos porque están de adorno entonces como que no tiene ninguna de las herramientas tradicionales con las cuales funciona un presidente en una democracia y por eso aspiraría a ser un autócrata no sé si lo va a lograr los 240 años de la democracia estadounidense apuntarían a que no lo va a lograr pero bueno el riesgo está nadie pensaba que fuera a ser candidato nadie pensaba que fuera a ganar hoy pues todos esperamos que no se convierta en un dictador pero pues hay que estar cuidando si nos distraemos decíamos que tiene el 40% solamente de la aprobación y además es creo el primer presidente de Estados Unidos que asumirá el poder con una protesta general atrás de él cientos de miles que salen a las calles a protestar porque Trump es el presidente fue electo pues ahora sí que háganle como quieran es cierto que perdió el voto popular pero así son las reglas en Estados Unidos esto lo deslegitima de alguna forma pero pues esta idea de la deslegitimación de Trump empieza a caminar apenas empieza a armarse vamos a ver hasta donde llega los demócratas y algunos incluso republicanos republicanos todavía medio alineándose a Trump empiezan a armar lo que sería pues todo este proceso de intentar que no gobierne o que lo haga mal o que renuncie antes bajo el principio de que pues es cierto ganó la elección pero su discurso no es legítimo ni siquiera en el ámbito de lo que se considera el discurso republicano sí no tiene mucha cercanía con lo que los republicanos han estado impulsando ellos son a favor del libre comercio por ejemplo y este es proteccionista hay dos casos históricos en Estados Unidos en donde ocurrió algo que no es exactamente igual pero podría parecerse uno es cuando el presidente McKinley logra derrotar al gran populista Jennings Bryan esto es a inicios del siglo XX y a inicios del siglo XIX por ahí de 1820 cuando Andrew Jackson logra hacerse del poder en los dos casos hay grandes desórdenes y lo interesante es que a partir de esos gobiernos si hubo un cambio en el rumbo a Estados Unidos Andrew Jackson crea el partido demócrata desde la visión populista de su organización y McKinley es asesinado pero su sucesor que es Teodoro Roosevelt es el que destruye el imperio de las grandes fortunas en Estados Unidos fueron cambios significativos no veo yo el señor Trump de donde pueda él hacer un cambio significativo pero podría desatar esta dinámica que nos llevar en una dirección distinta probablemente en la respuesta que tú decías de los demócratas o en la reorganización de los republicanos para defenderse de él exactamente y la propia reorganización del sistema político norteamericano que ya definitivamente en todos estos modelos de colegios electorales no es precisamente lo más representativo ni práctico para un gobierno como el de los Estados Unidos pues no la idea de tener repartido así era darle más poder a ciertos estados que tienen mucha importancia pero pues ahora ya no ya no es tan claro muchísimas gracias gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí en Canal 11 todos los jueves a las 10 de la noche estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche con esta parte muchísimas gracias y muy buenas noches